Entre los 24 convocados por Vicente del Bosque destacan Iker Muniain, que solo tiene 19 años, y Roberto Soldado en el vestuario del Valencia ha habido cánticos esta mañana en cuanto se ha conocido a la Liga. Seguro que sin suerte los tres equipos españoles consiguieron anoche meterse en los octavos de final de la Europa League. Ahora le toca al Athletic medirse al Manchester United. Al Valencia lo veremos contra el PSOV Eindhoven y al Atlético de Madrid contra el... 5-3 ganó el Athletic el famoso partido de la nieve. También se esperan muchos goles en el duelo Atlético de Madrid-Barça del próximo domingo. Una representación de jugadores del Barça. Eber Banega ya ha podido abandonar el hospital en el que ha estado cinco días ingresado por culpa de su autoatropia. Para compatibles en espectáculo el defensa de los Thunberg Ibaka y el ala pivote de los Lakers, Pau Gasol. Victoria contundente en la NBA, esta vez para los Oklahoma. Una de test en Montmeló y el mejor crono hasta el momento es para el japonés del equipo Sauber, Kobayashi. A más de un segundo ha quedado quinto el Ferrari de... El Ferrari, perdón, de Massa. Más deportes esta noche, como siempre. Comano Sánchez, que disfruten del fin de semana. Nos vemos el lunes.